Había un hombre que odiaba a una zorra porque le ocasionaba algunos daños diariamente. Después de mucho intentarlo, pudo atrapar al fin a la zorra. Pero buscando vengarse de ella, le ató a la cola una mecha empapada en querosene y le prendió fuego. Pero la zorra, en su afán de escapar, se metió por los campos que cultivaba aquel hombre. Era la época en que ya se estaba listo para la recolección del producto. Y el labrador, siguiendo a la raposa, contemplaba llorando como, al pasar ella por sus campos, se quemaba toda su producción. Moraleja, procura ser indulgente, pues el mal que generamos regresa en contra nuestra.